... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, les damos la bienvenida y agradecerles a todos por estar acá en Villa Maipú. Bueno, esto es un proyecto que venimos desarrollando desde la Subsecretaría de Cultura a través del municipio de San Martín. Bueno, primero agradecerle a la Subsecretaria Lucía Santarone que está acá, al delegado municipal también, Omar Villarroel. Bueno, este es un proyecto que surgió a partir de San Martín Pinta Bien, en donde estamos haciendo murales en distintos puntos de la ciudad, representando cada uno la historia y la identidad de cada lugar. En esta oportunidad, el proyecto de identidad de los barrios tiende a rescatar las historias de cada barrio, en este caso el de Villa Maipú, en donde fuimos entrevistando a los vecinos que se fueron acercando y en base a esos relatos se rescataron imágenes que luego pasaron a ser parte del mural. El mural fue realizado por Ceci Leiva, que es una artista que trabaja con nosotros, por Juan Ra Jiménez. Bueno, en Villa Maipú es muy extenso, hay mucha historia, muy variada también, con lo cual nos quedó como un poco sabor a poco, porque hay un montón de historias más que quisiéramos contar. Así que bueno, este sería como un primer paso. Se van a realizar distintos murales en los distintos barrios de San Martín. Ya se hizo uno en Villa Linch, que se va a inaugurar de la misma manera que este. Las entrevistas que se fueron dando son las que van a formar parte del audiovisual, en donde más o menos cuentan pequeñas historias de la zona. Como dije antes, quedaron muchas cosas afuera y bueno, vamos a tratar de hacerlas. El próximo barrio también va a ser Billingur. Acá, Lidia, también muchas gracias por venir. Que también es un barrio muy grande y con mucha historia. Es el barrio más antiguo de San Martín, con lo cual nos va a llevar también bastante trabajo. Pero la verdad que es enriquecedor, porque la gente se enganchó mucho. Después de haber realizado la obra, se acercaron con mucho material que nos quedó afuera y que seguramente vamos a... Ahora en este primer encuentro, vamos a proponer un siguiente encuentro como para todos los vecinos y hacerlo más extensivo para el lado de Villa de Avenida Central, de Estrada. Bueno, esto es un pequeño relato que abarca estas cuadras. Bueno, los chicos se encargaron de hacer las entrevistas, así que gracias por venir. Y bueno, los esperamos. La idea es que los vecinos vayan recorriendo los otros barrios para enterarse también las historias, no solamente del lugar donde nacimos, sino que conozcan historias de otros barrios también. Así que bueno, muchas gracias por venir y bueno, que lo disfruten. Bueno, hola. Me gusta mucho hablar, me gusta más pintar igual. Pero hablar sí, porque nos pasó que presentamos esta idea al municipio con idea de ir haciendo un montón de cortos y recopilar las historias. Y lo que empezamos a hacer fue meternos en el barrio de Villa Maipú sin ser de Villa Maipú. Entonces fue un desafío muy grande porque nosotros somos de Martelli, en realidad, así que no conocíamos el barrio, lo íbamos conociendo a medida que nos iban contando cosas. Y lo que nos pasó es ir pensando cómo hacer el mural o qué historias iban apareciendo mientras íbamos haciendo las preguntas. Y es una forma de trabajar que se llama deriva. Es como ir a la deriva y ir recopilando a partir de lo que nos vayamos encontrando. Y ir a la deriva fue como en esa deriva a encontrarnos mientras pintábamos, que nos sumen información, que nos cuenten algo más, que nos inviten a pasar a una casa, que nos inviten a pasar a otra. Y por eso decidimos que lo que vamos a mostrar hoy en el audiovisual, que lo hizo Elena, que está acá, es un primer corto que cuenta las historias con las que nos fuimos cruzando mientras trabajábamos con el mural. Así que están reflejadas en la pared, pero en realidad surgen de eso que nos iban contando, iban modificando todo el tiempo lo que hacíamos. Y es como un retrato de los vecinos, sobre todo de la cuadra y de por acá. Queríamos agradecerle al club que se coparon con contarles historias y con traer hoy una muestra de pinturas. Y después, bueno, igual van a ir viendo quienes, los que colaboraron y nos contaron unas cosas, aparecen ahí. Pero en realidad esto es una mirada y un retrato que hacemos nosotros, que venimos como de visitantes y a la deriva conociendo así el barrio. Y de golpe con eso nos encontramos que se abrió un mapeo gigante de un montón de cosas más y que había una historia enorme y que parte de esa historia enorme era que un vecino hizo un libro sobre el barrio. Y eso es un montón. Y eso no es tan común como uno cree. Bueno, hay un libro sobre Villa Maipú que lo hizo un vecino de acá que ahora va a estar llegando y nos va a contar un poco más. Que nos abrió la puerta como la historia más antigua. Así que eso es lo que está reflejado en la pared y lo que van a ver en el video. Y vamos a esperar un poquitito a ver si él llega también para que lo pueda ver. Y mientras tanto, los que quieran, el mapa que está ahí es para que puedan contar y agregar historias a todo esto. Para que podamos hacer una especie de archivo. Y de ese fanatismo de archivo que tenemos nosotros de ir recopilando historias o enterarnos de estas cosas raras que están en los relatos de la gente es que sale nuestro nombre que nosotros como colectivo nos llamamos Archivando. Estuvimos trabajando nosotros tres que somos Juan, Raylena y yo. Pero también estuvo trabajando Facunigo lo que está por acá como sacando fotos sin parar. Y Marcos que nos ayudó también con el mural. Y le queríamos agradecer también a Pablo Ferrari que nos ayudó con la canción que van a ver en el corto. Y bueno, también quería mencionar eso porque cuando quisimos musicalizar el corto nos dimos cuenta que no podíamos usar cualquier música. Que hay cuestiones con los derechos. Que hay cuestiones con qué es lo que musicalizaba esto. Así que en realidad Juan Ra hizo una canción para el corto. adaptó en realidad un tema que tiene música original también. Así que nosotros lo que sentimos es que acá pusimos mucho trabajo y mucha creación nuestra que no es tanto nuestra sino que está basada en lo que nos cuentan los demás. Así que es del barrio, digamos. Así que bueno, muchas gracias. Ya entramos a Martín y Siguillacú. ¡Vos también tenés cordones! ¡Vos también tenés cordones! ¡Entre tus límites como calles! ¡Compeñela! ¡Pak! ¡Esto! ¡Botón antipánico! ¡Pak! ¡Estoy perdido en bosques o un barrio! ¡Todo ahí estoy perdido en un pequeño mundo! Para la gente en general no existíamos. Hacía Villa Maipú, Villa Ariel, la estación San Martín y dos cuadras de alrededor y el resto es todo. y en tu calle encuentro todo mi familia de locos que canta ¡Suscríbete! 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 General, ¿tás acá? ¿No te pones el lago? ¿No te pones el lago? ¿No sería por acá? No, está el lago acá. El lago me dijimos... Mirá, laguna acá. ¿Esta esquina? Justo la esquina que está para allá. Sí. Bueno, ahí que empezaba el lago. Había una vaca al frente. ¿Una vaca? Sí. Porque era todo de la esquina. Hasta la casa que empieza para allá, que es antigua como ésta, era todo un potrero. ¿Y dónde estarían los patos? No sé. No me acuerdo. No me acuerdo. Allá sí. Allá corría el agua que venía de San Andrés, con pescadito, viste, íbamos a jugar. Pero poca agua. Pero acá, a ver... Pregúntale también más a esa señora. ¿A la de acá? Esta casa no, la otra. Había muchos baldíos acá enfrente, por ejemplo, de acá, de la mitad del cuadro allá a la esquina. Era todo un baldío. Y, este... Después empezaron a poner casillas. Te digo nada más. No sé qué más decirte porque... Es un montón de... Habría para escribir un libro. ¿Desde dónde surge la de aquí? Bueno, escribir un libro sobre mi barrio. Había un cuadro que tenía 50 centímetros por 70. Y tenía fotos. Fotos antiquísimas, ¿no es cierto? De los años 40, por ahí, 47, 48. Tomamos el marco del cuadro y sin querer lo golpeamos con la escalera y se deshicieron todas las fotografías. Era... Ya... Tantas inundaciones que había tenido y nadie lo había tocado, se había podrido de tal manera que era polvo. Polvo tomado con el vidrio. Y cuando lo golpeamos con la cabeza, se deshizo. Entonces, a partir de ahí, fue que nos dimos cuenta que no teníamos historia. Que no existíamos. Entonces entré a buscar en libros de historia de San Martín. Bueno, encontré la historia de Morelos y algunos otros escritores antiquísimos. Y hablaban muy poco, realmente, de Villa Maipú. Nombraban el hipódromo y el autódromo. Estaría bueno en la fachada del autódromo. Ponerle autódromo... Ay, Dios mío. Autódromo, nada más. Creo que autódromo, porque no... No sé si tenía nombre o no tenía... Esta esquina es buenísima. No hay semáforo, no habrá nunca semáforo. No había casa, ¿viste? Y después hicieron las casas. Era todo cheno y ocalito, era hermoso. En el año 50, cuando se hace el año del Libertador General de San Martín. Entonces, como se supone que San Martín pasó por acá, yendo a Mendoza a crear el ejército que cruzó los Andes. Este le pusieron una de las batallas de él. El batalla de Maipú. Por eso se llama Villa Maipú. Lo duerme una canción Y la calidez dominguera Y en la estación Ya es un poco tarde El último chavo Esperando el último a Suárez Y para ir a bailar, acá viste que hay un club Solamente mi papá me dejaba ir a bailar En los carnavales Y con la compañía de mi mamá Mi mamá sentada toda la noche teniendo la vela Y a la una acá Mira A la una que era lo mejor Porque si no mañana no van Y a la una mi mamá va Porque si no mañana no te dejan ir La historia creo que es bastante parecida a la mayoría de los clubes de barrio Cómo nacen y cómo después van creciendo Y después como todo tuvo un momento de decadencia Cuando también el país cayó Y bueno, se perdieron muchas cosas Porque el club no era solamente un lugar de esparcimiento También era un lugar donde se reunían los vecinos Y se contaban los problemas Y ahí se ideaban A ver, hay que hacer cloacas por ejemplo Y bueno, y se organizaban Los carnavales se sacaba todo a la calle Eran todas fiestas barriales Los chicos salían a la calle Hacían choripán en la calle Sacaban los parlantes y bailaban todos Y mirándose agarró una pulmonía Le tiraron un balde de agua fría Estuvo tres meses pata para arriba Así que mirá que se celebraban carnavales acá Miren Seba, parate en ellos Tiago Miren acá Pará, pará Es... ¿Ya está? Ahí está Los compañeros son de Chacarita Van a la cancha Tengo el carnet Todos, son socios Él hacía taekwondo Él va a todos los partidos Ahora el sábado juegan Y esta estamos Pero ya dice Chaca Viste como los hermanos Viene acá y te hace Chaca Ay me muero La clima La clima La clima La clima La clima La clima de blanc La clima Defiendo mi chacarita, que de acá no creas que son todos chacaritas, yo y yo más, éramos chicas, nos sentábamos en la puerta, mi hermana, nos sentábamos en la puerta, en la sillita, la gente que venía de traje, a la cancha, y era, todos salíamos a la puerta, a ver la gente, porque un montón de gente, no era poca gente, porque todos del otro lado eran todos de chacarita, era todo, viste. Antes existía una lamparita en la esquina, por eso la gente de mi edad recuerda las noches de luna y todo, que ahora las pasan en las canciones, va a decir, noche de luna, no te parece, pero realmente, si vos, todavía se puede apreciar si vas al campo una noche y salís una noche de luna, realmente te hace sentir como inspirado, viste. Bueno, y acá la veíamos y nos quedamos los pibes como 12, 15, en este puente que hay, nos sentábamos todos ahí en el puente. En el puente que cruza la calle. Claro. A mirar a luna. Sí, y bueno, ahí charlamos hasta que los vecinos nos corrían, porque hablamos fuerte y tenían que descansar. Y bueno, y había dos o tres generaciones, estábamos los que teníamos por ahí, 10 y 12, y después estaban los más grandes, 16, que por ahí estaban en el puente de enfrente. Sí, y bueno, aquí hay un puente de enfrente. Acá había un puente de dos, así, cuando se inundaba, ponían los puentes, bueno. Don Juan, que era un hombre que vivía enfrente, era el que encargaba de poner el puente con una cadena, porque la gente cruza. ¿Se parece? Porque sí. Sí, bueno. Está igual. Tiene una rueda de más. Ajá. Ese es el abuelito que todos tuvimos. Este es el abuelito. Se va transformando porque no venimos con el boceto definido. Lo terminamos de definir también acá, sigue cruzando gente y siguen apareciendo cosas que lo modifican, ¿no? O lo fuimos modificando en función de lo que apareció. Bueno, podríamos haber partido a los colores de Chaca. No partimos ahí, pero llegamos a los colores de Chaca. Pensamos en el sepia, pero... Y en ciertas cosas de las fotos viejas y de golpe es una boca calle, porque lo pidió el mural y porque fue pasando cuando nos íbamos moviendo por el barrio. Yo soy fan de Chaca, sí. ¿Y esa? Ese es mi nieto, que yo lo llevé para que le sacaran una foto, mi nietito. Y el día que jugó con Defensa y Justicia ganamos 3 a 0. Por eso cuando lo fui a hacer a ustedes dije, chicos, si alguna vez necesitan una persona... Por eso también, a mí me gusta hacerlo y trabajo de esto, ¿viste? Esto cuando enseñaba a mis alumnos, enseñaba cómo hacer un retrato. La cara está más o menos terminada, lo demás. Ah, sí, yo le conté que mi padre era ferroviario. Era señalero, que es el que sube y baja las barreras y el que conecta con las vías el tren. Si él pone todo mal, choca en los trenes. Bueno, él nunca chocó, pero igual, nos pasamos muchos años ahí en la... Inclusive nos pasábamos las navidades, año nuevo, yo me acuerdo cuando llegaban las 12, tocaba la campana, plen, plen, ahí en Perredón, la barrera de Perredón, plen, 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 tocaba la campana. A las 12 de la noche tiraba puetes, tiraba cañitas. Este es mi viejo en la ropa de ferroviario. Y estos son los abuelos de mi viejo, abuelos y bisabuelos, gente que combatió en, ¿cómo se llama? en la guerra de la triple alianza en Paraguay. Es otro mundo, no tiene nada que ver con lo que yo hago el dibujo. ¿Ah, ese es usted? Sí, ese soy yo. ¡Guau! Y te digo, ahí tenía 10 años menos que ahora. Y bueno, muchos trofeos de estos son míos, casi todos los de acá. Y de aquí para allá son de mi señora, que ahora está cocinando, pero ella también es campeona de potencia. Ah, claro, se va a dar una foto. Le vas a sacar una foto y se las mando, espera. Ah, ahí está. ¿Salió? Sí. Por ahí estás más performático, también. No solo porque lo estamos registrando, sino porque es como estar en esa actitud de entrevista mientras pintas tan bien. De pensar como que te interpela de cómo hubiera sido. De inventar cómo sería la imagen de ese recuerdo. Y ese lugar es como que te pone más al servicio de la situación que te contaron, al servicio de lo que pasó. Y aprovechando que hay gente que tiene ganas de contarnos todo eso, y que se pone muy contenta de haber trasladado a la pared eso. Bueno, funcionamos, tenemos una función como artista donde vinculamos lo invisible, lo que está en la memoria de la gente, a la vista de todos. Soy un simple peatón, soy una buena pregunta, nada es bueno sin amor, siento un dolor que pregunta. ¿Cómo se puede hacer? Entrando en vos que sos un barrio, unos olores me recuerdan, que una y mil fotos nunca alcanzarán. Para conocer un cuerpo, con los pasos, para conocer un ritmo, caminando. Y en tu calle encuentro todo, mi familia de locos que cantan. Y en la estación, un loco espera, lo duerme una canción, y la calidez dominguera. Y en la estación, un loco espera, lo duerme una canción, y la calidez dominguera. Vos también tenés veredas. Que les haya gustado, la verdad que es muy emocionante ver a muchos vecinos. Hay vecinos que tienen 93 años y están acá. Y es muy emocionante verlos, y verlos reunidos acá, disfrutando. La idea es seguir juntándonos, que este sea el comienzo. Son pequeñas historias, pero que nos representan y nos traen recuerdos imborrables. A mí particularmente, Villa Maipú es mi barrio donde nací, así que me toca más de cerca. Y me quedó poco. Me gustaría que esto se repita y se ampliara mucho más, para que los chicos, chiquitos, conozcan de dónde viene el barrio, cómo fuimos progresando, y que elegimos seguir quedándonos en San Martín. Y que los vecinos, como hoy estamos acá, volvamos a salir a la calle y a disfrutarla, como un espacio público que es de todos, a compartir historias. Y bueno, lo que hacíamos siempre, que se fue perdiendo lamentablemente un poco, y la idea es volver a eso, a juntarnos y a salir a la calle a disfrutar. Así que muchas gracias otra vez por venir a todos. A mí me gustaría particularmente sacarme un gusto que algunas de las personalidades que tenemos hoy acá cuenten una anécdota, una historia, algo pequeño, así como contaron los que estuvieron en el corto. Algo que se acuerden, una historia. No sé, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a contar algo? O si la vengo de Chacarita, vuelvo a Chacarita. Bueno, en esa época, Villabalpunta va a dividir en dos, del Arroyo Medrano para un lado y para el otro. Y solamente había tres o cuatro asfaltos que cruzaban el Arroyo Medrano. Uno era Constituyentes, otro era de Rivera César, Bucuerres, y los demás eran... Yo recuerdo, y tengo una fotografía en mi mente, los demás cruzaban las calles con un puentecito de madera, con una baranda sola. Y bueno, ahí empezamos a jugar. Yo cursé la escuela primaria en la 25, en la escuela 25, y bueno, y después seguí estudiando y seguí vagando por Villa Maipú. Bueno, yo creo que se ha hablado, se ha dicho, pero me quedé ahí pensando. Y dijo, como dijo aquí el vecino, vino en el 43, Gutiérrez y Pruyredón. De Gutiérrez para allá era todo alfalfa, no había nada. Y quería resaltar lo de Chacarita Juniors, que fue el que reunía gente. Patinaje, cine, jueves, viernes, sábado y domingo, íbamos con mi viejo a vender cigarrillos a la puerta ahí de Gutiérrez. Atraía a mucha gente. La distracción de esta barriada era a Chacarita. No solamente el fútbol, sino que tenía un esparcimiento. Y parece mentira verlo a Chacarita en esta situación hoy en día. Recién hablábamos con un dirigente y le decía que hace falta un entrenador que lo lleve a Chacarita al lugar de privilegio que tuvo. Acá todos los equipos grandes, River, Boca, acá un cico que era el puntero izquierdo le atajó un pelado a Boce porque lo habían echado el arquero. Fue memorable que agarró 5 a 1. El otro día le dije a una chica que vende en San Martín en una panadería, dice, ¿usted quiere que pierda Boca? Le digo, acá Chacarita le hizo sí, que fue Boca. Sí, pero fue en el siglo pasado. Pero no, no hace tanto. Y bueno, eso es lo que quería resaltar. Y la otra, en los tiempos de Navidad, de fin de año, nos juntábamos, nos reuníamos y esto que estoy viendo acá es lindo, es compartir, compartir la vida. Ojalá que se repita y que cada uno se anime a decir algunas palabras porque no hay que llevárselas a casa. Cada uno tiene en el corazón algo para decir. Por sencillo y por simple que sea, siempre nos va a traer recuerdos y nos va a movilizar a esta cercanía que es lo que necesitamos todos, compartir la vida. Gracias y muy amable. Y llevo todos los días al club a encontrarse con sus amigos. Era su casa, era su tarde, era parte de su vida. En este mismo lugar se festejaban los carnavales, donde todos sacábamos la mesa, las navidades, nos reuníamos, donde éramos una familia grande. Los vecinos de este lugar, entre ellos mi papá, era uno más de una comparsa de carnaval. El señor que vivía ahí, un señor Arosa, era el que dirigía todas esas comparsas de carnaval, los vecinos disfrazados y demás. Ojalá podamos recuperar todo eso para que todos, los chicos, los grandes. Yo nací y fui a ese club a la pileta de la que ustedes hablan hoy. Pasé momentos lindísimos en esa pileta. Me disfrazé de muy chiquita y hacían participaciones para hacer concursos. Mi hijo, que está acá hoy con su hijo, también fue disfrazado a ese club, junto con mi sobrino. Y también se llevaron su premio, festejaron carnavales. Ojalá ustedes, que todavía están acá, puedan recuperar eso, que es cuidarlo, cuidar el barrio, disfrutarlo, defenderlo, y decir, bueno, esto es mío, voy a cuidarlo, voy a cuidar la vereda, que no se inunde, la casa de al lado, que no esté sucia. El club, cuidémoslo entre todos, para que todos los abuelos puedan, como el mío, tener un grupo de amigos, aunque esté solo, no sea un club de jubilados, sea un club social, donde hagan cosas, donde jueguen, participen, y sean propiedad de eso, que es nuestro, no lo perdamos. Gracias. Creo que sobre el club atlético central argentino, y la actualidad, nos podemos agregar mucho, a partir de las hermosas palabras, que dijo, la señora que habló antes, que yo, ¿no? Pero, si nos remontamos un poquito, en la historia, en los años 30, sí, a veces ocurre, en los años 30, nuestro querido Villa Maipú, y San Martín, y sus alrededores, estaba dividido, por el sindicato, que no existía, pero supongamos, el sindicato de los ferrocarrileros, ¿qué significa esto? que cada uno de ellos, tanto la parte de tracción, como la parte de señaleros, como la parte, de lo que se dedicaban, las distintas divisiones del ferrocarril, que habían un club de fútbol, eso lo llegaron de los ingleses, entonces, se hacían muchos campeonatos, no solamente a Can San Martín, sino en todos los alrededores, y en especial en capital. Bueno, de alguna manera, después de distintos vaivenes, entre la cuestión tracción, locomoción, señaleros, y qué sé yo, se creó, el Club Atlético Central Argentino, que tuvo, lamentablemente, muchas sedes, digo lamentablemente, porque no tuvo otra opción, sino que, ir migrando de un lado hacia el otro, hasta que pudo llegar a este lugar, en la calle Corredón, y realmente debemos todos, de alguna manera, acercarnos a este club, vale la pena, y lo merece. En mi caso, yo soy de las antiguas, estoy en la otra parte de Villa Maripú, en la parte más, llamémosle más nueva, supongamos, de lo que era el antiguo Villa Diel, en la parte de Roma, y constituyentes, pero, no dejo de recordar ciertas cosas, que ocurrieron acá, en esta zona, en la sociedad de fomento, Pro Villa Diel, por ejemplo, si no hubiera sido, por algunos vecinos, bueno, ahora, los apellidos, que me vienen a la memoria, son, Pedro Santi, y May, eran dos descendientes, del sirio libaneses, y estas personas, hicieron, que pudieran tener, en aquella época, una salita, de primeros auxilios, y la sociedad de fomento, Pro Villa Diel. Realmente, a ellos, a esos vecinos, y, a su primer presidente, que no sé si todos lo saben, pero la calle, Santa Marta, una porción, se llama Pedro Montes de Ocas, fue el primer presidente, de la sociedad de fomento, Pro Villa Diel. Realmente, son recuerdos, agradables, todos, los de aquella época, porque, estábamos, un poco más juntos, estábamos, un poco más unidos, todos teníamos, las mismas necesidades, el peón, o el estudiante, de medicina, o quien fuera, todos teníamos, las mismas necesidades, y, no nos dividía, ninguna grieta, ni nada por el estilo, sino, todos juntos, tirábamos hacia adelante. Bueno, quiero que también sepan, que, en la otra punta, en 1942, se fundó, la sociedad de fomento, Parque General Paz, acá hay algunos integrantes, de las comisiones directivas, de aquella época, y, realmente, nada, quisiera darles, una invitación, a todos ustedes, a que festejemos, nuestra fiesta, cuando hago nuestra fiesta, y digo nuestra fiesta, no es solamente, el hecho, de las fechas patrias, que tampoco se festejan, sino, las fechas comunes, simples, como por ejemplo, la de la creación, de Villamoy Pú, el 8 de marzo, de 1901. Entonces, todas estas cosas, serían interesantes, que no solamente, nos encontremos acá, sino, nos encontremos allá también. Muchas gracias, muy amables, buenas tardes. Hola Omar, muy lindo, esta noche, un reencuentro de vecinos, acá en Villamoy Pú. Sí, bueno, buenas noches, o buenas tardes, la verdad que es hermoso, quiero tanto a San Martín, que todas estas cosas, al que quiere San Martín, Villamoy Pú, lo emociona, te encontrás con gente, que hace muchos años, que no los conocés, y esta idea, de las chicas de cultura, me parece, está muy buena, hay que seguir haciéndolo, en diferentes lugares, de Villamoy Pú, para que cada uno, de nuestros vecinos, que tienen muchos años, de Villamoy Pú, nos cuenten un poco, la historia, de lo que es Villamoy Pú, lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido, algo fue lo que pudimos ver, en la proyección, en el día de hoy, algo bueno, para hoy, y que te puedo contar, por ejemplo, algo muy lindo, que hemos logrado, de que, el 13 de marzo, vamos a festejar, el cumpleaños, de Villamoy Pú, así es que, los invitamos, el cumpleaños, el cumpleaños, va a ser, en la calle, Presidente Ilia, y Alvear. Lo que vimos, en el video, fue una proyección, un poco, de lo que es la historia, de Villamoy Pú. Sí, es un poco, es un poco, la historia, mirá, yo tengo muchos amigos, que han nacido, acá en Villamoy Pú, y te cuentan, cada historia, que vos, te quedás, sorprendido, todo lo que era, hoy, una avenida, por ejemplo, Presidente Ilia, era todo un arroyo, donde, me contaba, una vez, un amigo, de muchos años, que tiene él, contaba, de que, para ir a bailar, este, iban a capital, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? En la General Paz, y Constituyentes, había un palomar, entonces, Eduardo, me contaba, de que, iban de alpargatas, o de alguna manera, cuando llegaban al palomar, se calzaban los zapatos, y dejaban sus alpargatas, o lo que fuere, ¿no? Volvían, y estaban ahí, todavía, eso hoy, no existiría, ¿viste? Esto es maravilloso, para que la nueva generación, lo pueda ver, ¿no? Y que lo cuenten, sus protagonistas. Lógico, bueno, yo creo que los vamos a tener, acá había un señor, que yo lo conozco, Mastroianni, tiene algo de 93 años, así que, te imaginas que, si tiene historias para contarnos, ha sido una persona, que ha sido un gran colaborador, para la comunidad de Villa Maipú. Gracias, Omar. Muchas gracias, muchas gracias, los espero, para el 13, domingo 13, el cumpleaños de Villa Maipú. Ahí estaremos. Hasta luego, gracias. Bueno, Lucía, ¿qué momento emotivo vivimos, en el día de hoy? Sí, muy lindo, muy contentos, otra vez, con el programa, San Martín Pinta Bien, y dentro de este programa, empieza a haber apartados, como los murales, por la identidad. Este es el segundo mural, el primero lo hicimos en Villa Lynch, ahora Villa Maipú, y, bueno, lo próximo va a ser Billinghurst. Este es el primero aquí, y seguiremos poco a poco, también estamos terminando, el Museo al Aire Libre, de Villa Maipú, con una serie de murales, y un poco la idea de esto, desde el principio, ha sido, en general, que San Martín tenga una identidad, a través del arte, y a través del embellecimiento urbano, y en particular en los barrios, poder, como en este caso, y en los que mencioné anterior, reunir a los vecinos, y a las historias de los vecinos, y a las fotos, a partir de los artistas, y relatar esto, en los muros del barrio, intensifica un poco, esta idea, de, bueno, de reunir a los vecinos, en una fiesta, y que estos cuenten las historias, y revivir, revivir lo que fuimos, de dónde venimos, y, bueno, y hermanarnos, identificarnos, con San Martín. Un poco el mural que vemos acá atrás, es un poco la historia, también, de Villa Maipú. Sí, claro, fueron los recortes que acercaron los vecinos, del puente que había, que comunicaba, a un lado y al otro del arroyo, el club Zacarita, la murga, otros elementos de la cancha, el club, en fin, los relatos que fueron acercando los vecinos, y, bueno, y esta es un poco la dinámica de este programa, ¿no? En fin. Muy emotivo, cuando los vecinos empezaron a contar un poquito su pasado, su historia, sus vivencias. Sí, es muy lindo, es muy lindo poder tener la historia de mi abuelo, mi bisabuelo, gente, la gente que está hoy aquí, sus padres vinieron en el 40, en el 43, como nos contaban, ¿no? Y, bueno, y esto hace que los que hoy somos más jóvenes, también nos enteremos de parte de las historias de los barrios de San Martín, que no las conocemos, porque uno era de San Martín y San Andrés, y somos vecinos, pero el fino de la historia lo aprendemos así, por transmisión oral. Cuando empezamos a estudiar la historia es emocionante, pero cuando hay alguien que lo vivió es diferente, ¿qué es lo que pasó hace un rato acá? Es fantástico, y en este caso en Villa Maipú, bueno, Baric, que es un personaje del barrio, tenía un libro, que, bueno, como contaron las chicas, por alguna cuestión de distribución o porque fuera, no tuvo gran difusión, pero incluso los vecinos se sintieron representados aquella vez con ese relato. Y, bueno, y los historiadores y la gente que se dedica a juntar las historias, desde la Junta de Estudios Históricos de algunos de los barrios, desde las bibliotecas, y desde el propio trabajo por amor al barrio, bueno, esos son los personajes que hacen que podamos hoy tener viva la historia. ¿La próxima historia, el próximo barrio, dónde sería? Nos vamos a Billinghurst, porque allí, bueno, es el pueblo más antiguo de San Martín, y estamos, el municipio adquirió la Casa Mercado, entonces este año se está trabajando muy fuerte con la puesta en valor, se empieza a trabajar muy fuerte con la puesta en valor, y entonces pensamos que era una coyuntura fantástica para, a través de la Junta de Estudios Históricos que tiene Billinghurst, reunir esos relatos y empezar a retratar la historia en el barrio, y bueno, lo próximo. Gracias, ahí estaremos. Gracias a ustedes. Bueno chicos, ustedes organizaron este mural, ¿cómo les va? Quiero saber cómo fue que lo hicieron, cómo lo organizaron. Hola, nosotros somos Archivando, somos un grupo, que combina varias artes, el mural y también el documental, a partir de los relatos que cuentan los vecinos, a partir de las historias, a partir de ir como indagando, eso que cada uno tiene para contar, y que hace parte como de la historia colectiva, y rescatando la identidad también de Villa Maipú. Cuando tienen la historia, ¿cómo es que empiezan a trabajar? Y bueno, en principio, tocar la puerta de la gente, la gente a veces pasa, cuando nosotros empezamos a trabajar en el mural, tiene ganas de meterse, de preguntar, de saber por qué, qué está pasando, y ahí es donde uno aprovecha, y es como que bueno, dice bueno, y usted es del barrio, y qué sé yo, y ahí empieza a darse, bueno, habla con tal vecino, habla con tal otro, siempre hay algún núcleo, está el club en este caso, siempre hay algún lugar que data de, de que antes la gente se juntaba más, y se organizaba más, etcétera, y nos cuentan, no, y ahí empieza, la gente nos dejó entrar a la casa, siempre hubo muy buena onda en ese sentido, y es como una investigación que se va dando, y que nos va motivando para el hecho de plasmarlo en la pared, y de también poder plasmarlo en lo audiovisual, que no se pierda, digamos, y es todo un proceso artístico de estar a la deriva, buscando de repente estar en el contexto, y decir bueno, qué pasó acá, y qué está pasando, y es como tirarse a la pileta de la memoria colectiva, y está buenísimo, la verdad que es una experiencia nueva, también de alguna manera para nosotros, pasarlo al audiovisual en forma documental, y creo que los vecinos se sienten muy, muy protagonistas, se sienten protagonistas de la propia historia al verse, entonces es muy interesante lo que pasa. Es maravilloso lo que se ve, vamos viendo uno por uno, y es bárbaro, una vez que tienen el material, ¿cuándo es que empiezan a pintar? En realidad, se fue dando simultáneamente, en algún momento planteamos, primero buscar las historias, después pintar, pero mientras estábamos pintando, los vecinos van pasando, te van contando, enseguida se dan cuenta que a dónde está yendo, el hecho de que apareciera el autódromo, o que aparecieran como cosas de la murga, enseguida cada uno te quiere contar algo, entonces eso va sumando historias, y va modificando la pared, entonces es como que no es que se cierre, sino que eso lo va nutriendo, y por eso es un mural que no es que lo hacemos en un par de días, sino que lleva un par de semanas, porque intentamos darnos ese tiempo, de que se vaya nutriendo de lo que va pasando en el momento, y a la vez eso hace que tenemos un montón de material, y que si queremos seguir, se arma la historia y se va armando todo el entramado, como cada cosa va disparando un recuerdo nuevo, de una persona más que se suma y que también te cuenta, entonces sabemos que eso puede ser gigante, y ahora hicimos un recorte como una especie de retrato, y es esto de decir, bueno, este fue nuestro recorrido en el barrio, y es lo que se plasmó en la pared, y las dos cosas se alimentaron entre sí todo el tiempo, el hecho de entrevistar y el hecho de pintar, y a nosotros cuando nos conmueve una historia, nos da ganas de pintarla, entonces es un poco eso, y a la vez es el sentir que tiene sentido poner esa historia en esa pared, es como, sí, está interpelada por lo que me pasa a mí, o lo que pasa a cada uno de nosotros, pero está interpelada, pero en realidad es del cuento de otro, y yo los pinto para ese otro y para los demás, como, nada, está bueno. ¿Cuánta gente está pintando? En este mural fuimos tres en total, por lo general pintamos nosotros dos, y tuvimos algunos colaboradores que pusieron su mano, y la verdad que sumaron un montón, y bueno, nada, ella está encargada del audiovisual, y nosotros pintando. Es maravillosa la historia cuando sus protagonistas están presentes, como en el caso de hoy. Sí, es increíble, la verdad que para nosotros es nuevo todo esto, pero verle la cara a los protagonistas, o sea, ellos se ven ahí, y para mí es como que eso cierra el documental, o sea, esta parte es la más importante, porque es que ellos están viendo, sus historias son importantes, y yo creo que la comunicación tiene que ser eso, o sea, la comunicación que se construye en el barrio, con las historias que cuenta la gente, y que entre todos, como que somos esa gran familia, que no se pierda esto del encuentro, es hermoso. Felicitaciones y muchas gracias, chicos. Bueno, Gabriela, momento emotivo y hermoso, tu padre habló, contó un poquito su historia en Villamoy Pú. Sí, la verdad que, bueno, muy emocionante, yo como todo artista, siempre imagino todo, y la verdad que superó las expectativas, la gente lo recibió muy bien, es un proyecto desde la Subsecretaría de Cultura, que estoy coordinando, que es el programa San Martín Pinta Bien, en donde, bueno, lo importante es rescatar las historias de personas que vivieron toda la vida en los distintos barrios de San Martín, bueno, para no perderlos, porque justamente ya están bastante grandes, muchos, y bueno, no queremos perder esos relatos y esas historias que son nuestra identidad como partido, ¿no? Y sí, la verdad que yo me crié acá en Villamaipú, así que me toca muy de cerca, mi papá también hizo toda su vida acá en Villamaipú, así que bueno, muy emocionada y agradecida, y bueno, y esperando que ya para la próxima se amplíe mucho más todo esto y que la gente participe y salga más a la calle y bueno, y entre todos podamos volver a esas épocas en donde todos disfrutábamos de los espacios públicos de San Martín, ahora que lo están dejando lindo todo, las plazas, los espacios en común y que volvamos a funcionar como sociedad, como pueblo, con su identidad propia, ¿cómo hacemos para mezclar el trabajo con la emoción personal que pasó en este momento donde vos también fuiste partícipe de un poquito de la historia? Bueno, se mezcla, en realidad se mezcla y te diría que hasta surge a partir de esa emoción, yo venía con esta idea particularmente de Villamaipú y de mi papá, que lo veo que cada vez está más grande y que todas esas historias que hoy brevemente contó, yo las vengo escuchando de toda la vida y me emociona muchísimo, yo soy artista plástica también y todo a través de la emoción, la verdad que no quería perder esa oportunidad y siempre tuve la idea de filmarlo, de grabar esas historias porque la verdad que el día que no esté, quisiera seguir escuchándolas y que no se pierdan, como contaba Juan Baric lo del libro, y bueno, que surgió a partir de que una foto se deshizo, bueno, yo no quiero que se deshaga ese recuerdo de estas personas de lo que fue, ¿no? y a dónde estamos ahora en Villamaipú y en todos los barrios de San Martín. Mucha convocatoria. Sí, la verdad que es bárbaro, estoy muy contenta, la gente está muy contenta y ya estamos planificando las próximas, así que bueno, esperemos que esto se vaya sumando cada vez más gente y que participemos todos porque San Martín lo hacemos entre todos. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias.